En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 7 de mayo del 2018. Tenemos el día de la luna espectral, Puluk, Muluk, el kin número 89. Soltamos para aceptar el cambio, fluir con él. La vida es cambio. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Sintiendo nuestras emociones, pero no consintiéndolas. El resentimiento se da cuando nos vamos al pasado y recordamos emociones tensas. La luna, Muluk, es el sello maya número 9 de los 20 glifos sagrados mayas. La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos a la tierra. Tiene una gran influencia sobre nuestras emociones, especialmente los días luna. Las emociones pueden estar a flor de piel. Soy muy emocional, si se han dado cuenta. Me gusta sentirlas porque las reprimí por mucho tiempo. Soy muy emocional, agradecimiento y todo. Lloro fácilmente, pero antes las reprimía porque me daba pena que iban a pensar los demás. Los hombres no lloran, etc. Y solamente me causaba conflictos. Entonces sentirlas, pero no resentirlas. Se acaban de ir los gatitos. Sí me dio tristeza, pero ya estoy bien y agradezco y sé que es parte de su proceso. Era un enlace yo para conectarlos con su nueva familia. Es parte de su proceso y lo agradezco infinitamente porque me ayudaron. No tienen una idea. A sanar, obtener entendimiento, amor incondicional. En verdad. Entonces sentirlas. Hoy es un buen día también para perdonar. La luna es el perdón, es la purificación emocional. En verdad, el llorar nos ayuda. Si sientes ganas de llorar, hazlo. Llora hasta que te canses. Yo lo he hecho. No es malo, no es debilidad, etc. Es purificación. Usualmente cuando lloramos no es por la razón, por lo que está pasando. Es por tanto que hemos aguantado que ya no podemos más y lloramos. Entonces es bueno purificarnos. La luna nos recuerda que el perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Te ha pasado quizás con una persona, no la puedes perdonar y eso. Pero llega un momento que, dadas las circunstancias de la vida, te das cuenta que tenía que ser así. Ya llega el entendimiento. El perdonar libera a un prisionero y nos recuerda que el prisionero somos nosotros. Piensa en una persona que siente este hirio profundamente. Ahora es el momento de perdonar. Yo perdono todo lo que he hecho. Me perdono a mí. Me perdono a todos. Y realmente lo que estoy viviendo es parte de los procesos. Hoy estuve como, sí, un poco incómodo porque me sentía sumamente como, como hielo, ¿verdad? O sea, como un proceso de inflamación, algo. Entonces, bueno, sigo con esto, pero con la mejor actitud. ¿Por qué no ayuda? Obviamente, cuando uno recibe noticias no muy agradables, pues, no es muy fácil así como, como si nada, ¿verdad? Entonces, siente, pero nos salimos de ahí. Eso es lo importante. El tono 11, en numerología maya, las dos barras y el punto, es el tono de soltar, es la liberación. Hoy nos invita a soltar aquello que, que nos limita. Liberar creencias. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cambia tus creencias, abre tu mente y cambia tu vida. Pero la mayoría de las personas defendemos nuestras creencias a capa y espada y sentimos que son las correctas. Por eso son nuestras. Si alguien no encaja con nuestras creencias, tenemos conflictos. Si encajan, nos caen bien. Guía nuevamente la luna. Por lo tanto, la energía es todavía más intensa. Cuando el King Guía es igual que el King Destino, se duplica la energía. Entonces, prestar atención a las emociones. Las emociones son guía del alma. Desafortunadamente, al no poderlas manejar y nos controlan, nos causan mucho conflicto. Sentirlas, pero no consentirlas. Eso es bien importante. Porque si no las sentimos, se manifiestan en enfermedad. Y ahorita lo que estoy pasando es una cuestión emocional. Yo sé que tiene que ver con la ansiedad. He leído mucho Luis G. ¿Cómo sanar tu vida desde ese año? Si yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un proceso que debo de sanar, que me ha causado conflicto. Y sé que es lo familiar. Porque desafortunadamente a mí compartir con mi familia de nacimiento, especialmente con mis hermanas, con tres de ellas, hay una con la que sí, me causa ansiedad. Nada más hasta verlas me causa ansiedad. Porque usualmente entre familia tendemos a ser muy mala onda, a menudo. Y como ya no le tenemos respeto a los demás, entonces, y como tienen más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no, y eso entonces, como que lo familiar es eso. Entonces me da ansiedad luego. Quisiera que no, pero qué triste, ¿no? Que una persona te cause ansiedad en vez de que te dé gusto o querer abrazarla y todo. Te sientes ansioso porque no sabes qué va a decir. Y como usualmente son cosas no muy agradables, entonces, bueno. Entonces sé que toda esa ansiedad que he vivido y durante los gatitos tenía mucha ansiedad aquí en la comunidad. Porque no quiero molestar a nadie. Yo rento un espacio aquí y es muy agradable, pero me da ansiedad porque la gente, pues, quizás no les interesa ayudar a los animalitos. Entonces intento al grado que yo lo hago, entonces les molesta. Entonces también me causaba ansiedad, andaba de puntitas para entrar al cuarto, no haga ruido. Y digo, qué triste, ¿no? O sea, qué triste que sientas ansiedad hasta cuando estás ayudando. ¿Cuántos no lo hemos hecho? No se vaya a enojar esa persona. Desafortunadamente cuando vives en casa de alguien más, así es, sea quien sea, mientras no sea tu espacio. Y bueno, ahorita es lo que puedo yo pagar, por eso estoy aquí, en verdad. O sea, no puedo pagar más. Y bueno, sé que eventualmente igual, y si el gran espíritu me otorga más vida, ojalá tenga la oportunidad de, aunque sea, tener un espacio mío donde pueda ser realmente. Pero aceptar lo que es. O sea, no es qué. O sea, estoy diciendo cómo siento, cómo es mi situación, mi sentir y todo. Y bueno, y sé que por eso llegó este padecimiento que estoy teniendo. Luis ahí dice, ansiedad. Cuando lo vi dije, no, pues sí. O sea, ya, o sea, qué triste, pero bueno. La tormenta, estamos en el peldaño número 11, faltan dos para terminar estos 13 días, que se nos invita a mantenernos en los centros de la tormenta. Si hay alguna tormenta que estás transitando, mantente en el centro del huracán. La tormenta avisa, aquí comenzaron unas tormentas, si te das cuenta que viene la tormenta. Y no todas las tormentas son desagradables. Aceptar el cambio. La vida es cambio. Canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas. Porque si se bloquean, podemos sentir emociones densas y no saber por qué. La tormenta acelera esos procesos de transformación. En sombra, podemos sentir emociones densas, molestarnos fácilmente y ser como un huracán y arrasar con todos, sin importar. Gracias nuevamente por todo su apoyo, por los que siguieron los videos de los gatitos. Acabo de poner el último video, la despedida. Ha sido 47 días maravillosos, de grandes aprendizajes, entendimientos, sanación, cambios. Fluir, gratitud infinita a todas las personas en verdad. Especialmente todas las personas que realmente comparten de corazón. Y son todos, todos los que comparten. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias. Conocer tu propósito, dones, desafíos a través de una sabiduría ancestral que nos dejaron los mayas. Un legado para poder utilizarlo en esta encarnación y poder subir nuestro nivel de conciencia. Porque es lo único que nos vamos a llevar. No nos llevamos nada más. Bueno, fuera que te llevara las cosas, entonces sí acumular, ¿verdad? Porque te lo llevas para la siguiente, pero solo te llevas el nivel de conciencia. Compasión, como dice el Dalai Lama. Hemos perdido la compasión, nos hemos deshumanizado. Ya no somos ser humano, ¿verdad? Con todo lo que nos ponen y todo, es como fácil dejar, ya no ayudar a alguien que necesita, un animalito. Es como voltear la cara, es más fácil y seguirte. Pero va a haber un día, cuando transitemos, que todo eso nos vamos a dar, que esas acciones tuvieran un efecto para nuestra siguiente encarnación. ¿Quieres regresar? ¿Quieres volver a nacer, pasar por todo lo que es crecer y todo eso y volver? ¿O te gustaría subir a planos superiores, comenzar a ayudar desde otros planos? Eso es la vida. ¿Vives o existes? Que el Gran Espíritu siempre ilumine tu camino y te brinde el entendimiento necesario para hacerlo. Lo reconozco, valoro y respeto. Familia Solana